¿Deseas desactivar la duplicación de pantalla en iPhone? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar básicamente a cómo desactivar la duplicación de pantalla en iPhone. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior derecha, justo en donde se encuentra el ícono de la batería, de la conexión Wi-Fi. Vamos a deslizar hacia abajo, de tal manera que nos aparezca el centro de control. Ahora sí podemos observar que justo al lado del candadito tenemos la opción de los dos recuadros, es decir, la duplicación de pantalla. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya van a aparecer los dispositivos en los cuales nosotros estemos duplicando la pantalla. Ahora, ¿cómo puedes hacer para desactivar esta opción? Entonces, nos vamos a dirigir a la ruedita de configuraciones. Entonces, ahora vamos a dar un clic en general. Una vez aquí, vamos a dirigirnos a la opción que dice AirPlay, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a dar un clic en donde dice transmitir a TV con AirPlay. Entonces, vamos a dar un clic aquí y vamos a poner en nunca. Y listo. De esta manera, pues, ya vamos a desactivar la duplicación de pantalla, ¿no? Eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta y, pues, sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!